Hola tribu, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar este precioso brisket, pero antes te voy a platicar por qué últimamente te encuentras por cualquier lado recetas de brisket ahumado. Si bien el barbecue como método de cocción cobró una fuerza importante en la cultura americana después de la segunda guerra mundial, cuando se abrió la venta de carne al por mayor, es un hecho que el brisket nunca fue la joya de la corona, ya que en realidad es una carne barata y muy dura, pero con una característica que no está a simple vista, y es que esta parte de la res está llena de colágeno, lo que hace que al ser cocinada por tiempos muy largos, esa carne pase de ser muy dura y despreciada por todos, a la carne por la que la gente se forma durante horas enteras para comer en Franklin's Barbecue en Austin, Texas. Sin duda, el restaurante más importante de este tipo, y si te soy honesto, este lugar podrá parecerle o no el mejor restaurante de barbecue a la gente, o incluso lo podrían llamar sobrevalorado, pero es una realidad que ellos son quienes dieron a conocer al mundo lo maravilloso que puede ser un brisket bien cocinado. Aaron Franklin, creador de este restaurante, fue el ganador del premio al mejor chef del suroeste en Estados Unidos en 2015, presentando su smoke brisket, haciendo de este suceso el minuto cero en el que esta carne tendría una exposición a nivel mundial. Ahora sí, empecemos con la carne. Yo estoy utilizando este brisket de casi 4 kilos y que sin ser prime ya verás el resultado. Por cierto, pronto haré otro con carne de calidad prime. A la carne le vamos a quitar el exceso de grasa poco a poco. La intención es únicamente quitar el exceso y no llegar hasta la carne. Sin embargo, sí podemos dejar pedazos de grasa que inclusive nos van a ayudar en la cocción. Una vez que está lista nuestra carne, le vamos a dar una ligera bañada con salsa inglesa. Y mi recomendación es no usar mostaza, ya que en anteriores videos utilicé la mostaza como aditivo para pegar nuestro raw y sinceramente, no me quedó el mejor resultado del mundo. Ahora sí, vamos a sazonar nuestra carne. Yo estoy utilizando este raw de nuestros amigos de Sociedad Mexicana de Parrilleros. Para ser más exactos, estoy utilizando el estilo Memphis, que es sin duda el mejor para este tipo de ahumados. Lleva paprika, sal, pimienta, semilla de cilantro, azúcar y chile cascabel en polvo. Sin duda va a hacer que este brisket quede como el auténtico americano. Rociamos perfectamente hasta que quede cubierto el último centímetro de carne y dejamos reposar en lo que se calienta nuestro ahumador. Una vez que este llega a 250 grados Fahrenheit, está listo para entrar nuestro brisket. Y por favor, a partir de este momento, todo se resume en paciencia. Te quiero contar mis principales errores en las veces anteriores que he hecho brisket. Una es que he querido sacar la carne lo antes posible, ya sea porque ya me urge comer o bien porque quiero terminar el video para hacer otra receta y honestamente los resultados no fueron los mejores. Por eso hoy decidí pararme temprano y darle toda mi atención a este pedazo de carne. A las 2 horas y media abrí para humectar con jugo de manzana y cerré por 2 horas y media más. Pasado este tiempo, checa ya el color que tenemos. Desde ahorita te puedes imaginar que las cosas van muy bien. Sacamos y envolvemos en aluminio. Sé que para muchos es mejor el papel rosa de carnicero, pero este es el que yo tenía a la mano y sinceramente no hay pretextos para no cocinar. Envolvemos perfectamente y regresamos al ahumador por 6 horas más. Y aquí otro punto muy importante. En otras ocasiones mi mayor preocupación era que el termómetro marcara más de 200 grados Fahrenheit. Pero si te soy honesto, nada como sentir que el termómetro se va hasta el fondo sin que la carne ponga resistencia. Créeme que tú sentirás cuando esté en su punto. Una vez que sale nuestro brisket del ahumador lo dejamos reposar por al menos una hora. En mi caso yo lo dejé reposar por hora y media y ahora sí. Checa por favor el resultado. Esta, esta es sin duda la recompensa de 13 horas de paciencia. Básicamente es un MVP de serie mundial. Ve como la carne no se rompe aunque la pase por mis dedos y como deja esos rastros de grasa que hablan de una jugosidad increíble. Si bien ya sabes que en este canal siempre te hablo de la comida de algún estadio, hoy solo hicimos este brisket pero créeme que lo estaremos ocupando bastante en próximos vídeos. Por último espero que este vídeo te haya gustado tanto como a mí. Sinceramente este es uno de los vídeos en los que más me he divertido. Si te gustó por favor regálame un like, suscríbete y coméntanos sobre qué equipo te gustaría que hagamos alguna receta.